Urgente, terrible accidente de tránsito en Cuenca dejó a un fallecido. Un motociclista falleció en accidente de tránsito ocurrido en las calles de la OEA y San Juan, en Cuenca. Además, una mujer que iba como copiloto resultó gravemente herida, mientras que el conductor del vehículo rojo se dio a la fuga. Esta es la poca información que existe hasta el momento.